Yeah, uh, and the chile rap, uh, uh, versos perfectos, uh, volumen 4, el equinoccio, yeah, uh No existe espacio, ni tiempos para lamentos, como vinagre, la herida es parte del sufrimiento Manchada alma con gruesa tinta, ajeno a toda tu vicio, lo mío es algo surrealista Suyo me encargo de este asunto y punto, vuelvo a la cloaca con berrios en conjunto Alumbrando lo que tienes, lo que te falta a mí me sobra, no te mantienes Escucharnos es un riesgo que no debes tomar, déjalo pa' otro día si vives de cobardía Y no tienes complicidad, es la manera bruta, sonamos en esta orquesta imaginaria Hasta el final de los días, es difícil continuar, mejor tú callas y lo olvidas Es una marcha fúnebre al cortejo de tu oreja, podrida por el hambre de una cabeza necia Más anestesia, ya que hiciéramos amnesia, pero recuerdos son más fuertes que cualquier postura recias Reza a tu Dios y sácale provecho, aquí ya somos dos cabos con pala a vuestro lecho Inevitables, somos grises en atmósfera irrespirables, vénganse algo honorable Duda del cable a tierra que te mantiene fijado, será la idolatría que te ha obsesionado Sonido hastiado, vuelo entre postes y los curaos, evitando ser otro de los electrocutados El sol es lo más alto, invoca toda tu atención, equinoxio en su momento no hay puta comparación Uh-huh, no hay puta comparación Suscríbete al canal Yσι después, dale me gusta y Ồ! Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!